Regresamos al puerto principal, donde las autoridades del municipio visitaron la parroquia Pascuales, en el noroeste, donde entregaron kits de alimentos y de desinfección. Julio César Saona acompañó a la alcaldesa Cintia Viteri, quien se refirió además a la reapertura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, y a las estrategias para evitar más contagios de COVID-19. Gracias, señor. La parroquia Pascuales, en Guayaquil, recibió la ayuda municipal. Hasta el lugar, la alcaldesa, el vicealcalde y algunos concejales llegaron para empezar con las acciones anticoronavirus. La idea es evitar que exista propagación del mismo. Por ello, no detienen la marcha de las campañas de desinfección. En un momento, el Ministerio de Salud justamente dijo que en febrero, antes de que se conociera el caso de la señora que vino del exterior, se había producido aquí el caso cero. El caso cero, si fue así, porque después el Ministerio ya no lo reconfirmó, si fue así, este es uno de los puntos de mayor necesidad, tanto de alimentos como de salud. Hoy traemos dos mil kits para Pascuales. Paso a paso, esta ciudad ha tomado decisiones correctas. Hoy son evidentes que han sido las mejores decisiones en base a la técnica, en base a los datos, en base a la asesoría de expertos que nos han permitido hoy estar en un semáforo amarillo. Y ojalá, muy pronto, podamos estar en un semáforo verde. Pero ello requiere, por supuesto, la colaboración de todos, de cada uno de nosotros. La alcaldesa Viteri también se refirió al tema aeropuerto. Ella expresó que a partir de este 15 de junio se reanudarán los vuelos nacionales. Vuelos nacionales empezarían el 15 de junio, también al 30% no más. Le harían pruebas en Quito y nosotros acá les volvemos a hacer pruebas. Y el que salga positivo o se debe regresar a su lugar de origen o se quedará a costo de él en un hotel, pero bajo vigilancia municipal. Y en el caso de aquellos pasajeros de vuelos que tengan coronavirus, existe un protocolo que deben cumplir para evitar contagios en el puerto principal. Todo el que llega a Guayaquil de vuelos internacionales tenga positivo aquí con nuestras pruebas rápidas o negativo, todos van a ir a cuarentena en un hotel a costa de ellos. Informó Julio César Sabona.